Nada más con ver tus ojos Sé que me han dicho verdades Por ejemplo si han llorado o si tienen sueños Me dicen tus alegrías Me dicen cuando hay coraje También mentiras o celos Hoy tus ojos traen un brillo Pero es un brillo especial Porque en tu cuerpo hay un juego Y yo me siento seguro Que te lo puedo apagar Aunque la noche está fría Hoy va a ser al aire libre No va a haber habitación Te agitaré el corazón Te mojarás de sudor Quiero ver tu piel chinita Pero de emoción Después de la travesura O más bien dicho aventura Tus ojos están brillando de felicidad No miro que haya llorado Tampoco sueño ni celo No más alegría especial No más alegría especial